¿Cómo hablar sobre las drogas con nuestros hijos y cómo identificar si en efecto pueden estar haciendo uso de las mismas? Ese es el tema que tenemos para ustedes hoy en esta edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva semana y a este nuevo episodio, padres y madres que continuamente nos siguen. Y para aquellos que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy Un Papi para darle herramientas, consejos y estrategias para fortalecer la comunicación, la relación y la conexión con nuestros hijos, siempre bajo una base de disciplina positiva que es nuestra área de especialidad. La semana pasada no pudimos grabar, no pudimos hacer podcast porque desafortunadamente me tocó el COVID. Estuve en un proceso de recuperación, pero ya estamos mejor. Nos sentimos mejor y pues estamos aquí nuevamente y he querido tocar y trabajar este tema en este episodio con ustedes porque es parte de una serie, como les dije anteriormente, de manejando la adolescencia, ¿verdad? Cómo hacerle frente a los temas principales de la adolescencia y las drogas, pues uno de los temas más importantes, sensitivos que tenemos que tocar con nuestros hijos como parte de su crecimiento y su trayecto hacia la adultez. Pero antes de pasar al tema de lleno, pues les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube oprimiendo el botón de suscripción y clickeando el icono de la campana para que reciban semanalmente las notificaciones con un nuevo episodio como es nuestra costumbre llevarles cada semana. Esa es la manera en la que ustedes nos están apoyando y ayudando a continuar nuestro crecimiento en este competitivo mundo digital, ¿verdad? donde hay tanta información, pero que nos hemos especializado, ¿verdad? Y hemos querido crear este concepto muy bien definido y llevado para todos aquellos que somos padres y madres o que de alguna manera estamos vinculados a crianza, ¿verdad? Porque también hay abuelitos, tíos, maestros, tutores que de alguna manera están vinculados a lo que es criar y sembrar valores y principios en nuestros hijos. Hoy tenemos un tema, como les dije al principio, que es cómo hablar sobre las drogas con nuestros hijos y un poco también vamos a hablar sobre síntomas, señales de que nuestros hijos pues pueden estar utilizando las sustancias controladas y que les van a ayudar definitivamente a manejar este tema tan importante porque yo creo que como padres ninguno queremos que nuestros hijos tengan que pasar por esa lamentable experiencia. Sabemos, ¿verdad? Cuántas personas se han visto a lo largo, ¿verdad? De sus vidas, vidas que quizás se ven mucho, ¿verdad? En el campo artístico o deportivo, personas súper talentosas con un potencial tremendo para crecer, para desarrollarse y desafortunadamente por las drogas no solamente se vieron limitados en sus vidas deportivas o en sus vidas artísticas, sino que incluso han muerto. Y no queremos verdad que nuestros hijos tengan que vivir esas experiencias. Así que comienzo diciéndole que las drogas, al igual que la sexualidad, es uno de esos temas que tenemos que como padres, aunque son temas quizás incómodos, tocarlos con nuestros hijos y empezar a dialogarlos con ellos desde edades tempranas. Por eso es que siempre hago hincapié en que empecemos a hablar con nuestros hijos desde pequeños, porque eso va creando la base del diálogo. Y cuando nos toca ya entonces entrar en temas más complicados, ¿verdad? Como es el tema de las drogas, ellos van a estar acostumbrados a conversar con nosotros y a saber que este tipo de iniciativas es parte de un proceso de conversación que va a ser para de alguna manera darles guía, ayuda y evitar que caigan en esta situación, ¿verdad? En la medida en que sea posible. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tomar nuestra responsabilidad y hacer el mejor esfuerzo posible dentro de la vida de nuestros hijos. Que eso vaya a garantizar que no lo vayan a hacer, pues mire, no hay nada garantizado más allá de la muerte y las contribuciones, como digo yo. Pero definitivamente está evidenciado que cuando usted habla, trabaja, refuerza, monitorea, ¿verdad? Hace todo el trabajo posible, pues las probabilidades de que nuestros hijos caigan en este tipo de situación, pues se reducen significativamente. Y eso es lo que nosotros debemos aspirar a hacer. Pero no delegarlo en nadie, ni en el internet, ni en la escuela, porque estas son situaciones temáticas que se deben tomar en el hogar. La escuela va a reforzar, pero no se la podemos delegar a la escuela. Son incómodas, pero tenemos que trabajarlo. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Por hacer ese diálogo, hablando sobre lo que son las drogas, de qué se tratan, las implicaciones que tienen en la salud y las implicaciones que tienen, ¿verdad? En otros aspectos de nuestra vida. Y podemos siempre dar ejemplos. Busquen ejemplos. Como les dije, hay muchas situaciones, ¿verdad? Muchos ejemplos que podemos utilizar de deportistas, artistas, gente que en un momento tuvieron mucho potencial, que tenían todo el talento, toda la capacidad, pero que desafortunadamente por no tener la voluntad, las destrezas, la disciplina de evitar utilizar este tipo de sustancias, pues terminaron en adicción. Y es importante que usted utilice esos ejemplos, sobre todo, ¿verdad? Si, por ejemplo, nuestros hijos o nuestras hijas les gusta el deporte, pues vamos a tratar de buscar figuras deportivas que hayan pasado por esto. Hay muchísimos. Si nuestros hijos, pues les gusta, por ejemplo, la parte artística, musical, actuación, pues mire, vamos a buscar ejemplos. Recuerden que el ejemplo es el mejor maestro. Así que es importante también utilizar, quizás, ¿verdad? Y si lamentablemente hay personas en nuestra familia, amistades, personas cercanas a nosotros que hayan pasado por este tipo de situación, pues utilizarlas también como ejemplo para que nuestros hijos lo sepan. Otra cosa que podemos hacer es fomentar material complementario. Recuerden que a veces nuestros hijos no nos escuchan, sobre todo cuando están en edades de la adolescencia, porque hay como parte del proceso del crecimiento, esa disposición a aprender las cosas por ellos. A veces, ¿verdad? Papá y mamá nos están diciendo las cosas por molestarnos, porque quieren controlarnos. Recuerden que hay una falta de madurez en nuestros hijos. Ese cerebrito, como he explicado anteriormente, se está reconstruyendo. Hay toda esa inyección, ¿verdad?, de hormonas como parte de los cambios que está sufriendo el joven o la joven durante el proceso de la adolescencia. Y, pues, hay menos disposición a escucharnos. Así que vamos entonces a buscar material de apoyo. Busqué artículos, libros, libros, vídeos. Gracias a Dios hoy tenemos muchas, muchas fuentes de información. Y utilícelo a favor suyo. Mira, te voy a dejar esta notita que salió en el periódico sobre cómo las drogas, por ejemplo, la marihuana está vinculada a lo que pueden ser situaciones de depresión o esquizofrenia. ¿Verdad? que hay evidencia científica. Y usted coge y la utiliza a favor suyo. Otro punto que podemos utilizar es gente cercana a nuestros hijos, los cuales nuestros hijos valoran, nuestros hijos aprecian, que también le puedan hablar sobre este aspecto. Pueden ser tíos, pueden ser amistades, padres de amigos, ¿verdad? Que usted puede hablarle, decirle, oye, cuando tenga break, cuando tengas una oportunidad, mira, háblale a mi nene sobre la droga. Este, porque usted sabe que son gente de confianza, que van a tener los mismos principios que usted o que su familia, los mismos, la misma base que usted ha cultivado en su hogar y puede reforzar, pero no es papá y mamá. Entonces los podemos utilizar, háblelo, hable con esas personas, diálogue y que también puedan tenerlos como una forma, ¿verdad? de apoyo a ustedes. Es importante que los utilicen a favor de ustedes. Esos son, ¿verdad? Parte de las estrategias o consejos que les puedo dar de cómo comenzar ese diálogo sobre cómo prevenir el uso de drogas y las implicaciones que tienen las drogas en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestro futuro. ¿Verdad? Es importante que hagamos eso. También estar pendiente a charlas, conferencias. Se están dando hoy día muchas conferencias en escuelas, en centros comunales y pueden buscar a través de internet conferencias que hacen organismos, ya sean gubernamentales o privados, sobre las implicaciones y cómo podemos prevenir el uso de drogas. Esto siempre es algo positivo, ¿verdad? El FBI, por ejemplo, tiene una división dedicada a ir a las escuelas, a dar conferencias a padres y madres para precisamente que conozcan los diferentes tipos de drogas que hoy día existen, lo que se está creando. Hay mucha droga química que se están desarrollando hoy día de fácil acceso a nuestros hijos y que es bueno que ustedes tengan acceso a esta información. Así que, pues mire, llame, infórmese, busque instituciones en el gobierno que les puedan proveer mayor información y sabes que siempre va a poder encontrarlo. Y algo que nunca podemos delegar en nadie ni en nada es supervisión. Que fuera del diálogo y de la conversación es lo otro que nosotros podemos hacer en primera instancia para prevenir el uso de las drogas en nuestros hijos. Miren, tenemos que conocer quiénes son las amistades de nuestros hijos. Tenemos que conocer no solamente al amiguito o a la amiguita, tenemos que conocer también la familia del amiguito o la amiguita. Es importante que aunque usted confíe en sus hijos y usted le dé ese grado de confianza, mire, mantenga el ojo siempre visor y conozca a las familias de los amistades o de los conocidos o de las personas con que su hijo se está reuniendo. Es esencial. Usted tiene que saber bajo cómo son esos niños, qué principios les están cultivando, cuáles son las bases de la familia, cuánta libertad le dan, ¿verdad? Cuánto control tienen sobre ellos en términos principalmente de supervisión, monitoreo. Muy importante. Y por último, ¿verdad? En cuanto a qué podemos hacer supervisión de la tecnología, de los electrónicos, del contenido que nuestros hijos están viendo en Internet. Sabemos la facilidad, todo, ¿verdad? El acceso a contenido que hay hoy día y desafortunadamente, así como hay mucha gente haciendo cosas buenas y que nos ayudan como padres y como madres, como por ejemplo esta plataforma, también hay mucha gente que está haciendo daño, que está haciendo precisamente lo contrario. Y nosotros tenemos que supervisar qué tipo de información nuestros hijos están recibiendo, de qué están hablando. Por eso es tan importante el diálogo. Todo eso usted lo hace conociendo, supervisando y dialogando con sus hijos. Así que ahí tienen varios consejos, les di alrededor de siete consejos que pueden hacer para nosotros poder de alguna manera prevenir el uso o el consumo de sustancias controladas. Pero ahora vamos a hablar un poco de señales, señales que nosotros podemos identificar en nuestros hijos que nos podrían dar verdad o algún tipo de guía, algún tipo de señal para saber o identificar esta problemática en nuestros hijos. Y lo que les voy a decir no es que esto sea exacto, porque recuerden que nuestros hijos también están pasando por procesos de cambio, de transformación dentro de la adolescencia. Y por ejemplo, hay cosas que son naturales. Nuestros hijos, por ejemplo, pueden estar deprimidos y no necesariamente significa que puedan estar deprimidos porque están consumiendo drogas. Pero la depresión puede ser una señal. ¿Ve? Tenemos que hablar. Por eso es tan importante supervisar, dialogar. Tenemos que hablar. Pero estas señales son importantes que usted esté pendiente. Y mire, principalmente estas señales se dan en tres aspectos generales del joven. El primer aspecto es el académico, ¿verdad? El segundo aspecto es el aspecto social y emocional. Y el tercer aspecto es en el aspecto físico. Son las tres señales, son las tres áreas donde nosotros podemos identificar señales de que nuestros hijos pueden estar utilizando sustancias controladas o ilegales. Por eso es tan importante que estemos pendientes. En términos académicos, mire, ¿qué podemos ver? Que nuestros hijos bajaron el promedio. De repente eran unos estudiantes con unos promedios buenos, altos, y usted empieza a ver que empieza a haber una baja. Claro está. Pueden haber otras situaciones que puedan afectar eso. A lo mejor hay situaciones en el hogar. A lo mejor hay situaciones de bullying, ¿verdad? Que nuestro hijo pueda o nuestra hija pueda estar sufriendo. Pueden haber situaciones también con profesores, con maestros. Por eso es que le digo que no necesariamente porque haya algo significa que nuestro hijo o nuestra hija está usando droga, pero en general son señales que nos pueden dar cierta luz ante este problema. ¿Qué problema nos baja el promedio? Empieza a haber un sentimiento antiescuela. Ah, no me gusta ir para eso. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Empiezan ustedes a ver que nuestros hijos empiezan a ver como un sentimiento en contra de no solamente ir, sino en contra propiamente de la institución. Problemas de conducta. Empiezan los maestros, por ejemplo, a decirle a usted que un muchachito o una muchachita que se portaba súper bien, de repente no quiere escuchar, no está, quiere escuchar, siente apatía, está contestando y está contestando de una manera irrespetuosa. Hay desinterés, no le importa nada, cambios abruptos, de repente está con soberbia, rabioso, desafío. Verá, problemas de conducta en el salón o en la escuela en general. Y cuando un joven no era así y usted empieza a sumar, ¿verdad? Pues puede ser que haya una situación de droga. Pocos deseos de trabajar, no quiere completar los trabajos, usted lo ve vago, ha perdido interés cuando antes hacía las asignaciones bien, cuando antes cumplía, ¿verdad?, con sus proyectos. Pues mire, eso pueden ser señales también. Y que el espacio de atención antes era una persona que podía estar concentrada, enfocada y eso se ha perdido. Y eso es en la parte académica. Cambios en la parte social. Y en la parte social, slash, ¿verdad?, emocional. Pues mire, cambios abruptos de humor. De repente está bien, de repente se ha convertido en esta persona con esta rabia, con esta molestia o puede ser con tristeza, ¿verdad? Que usted vea ese cambio abrupto sin necesariamente que haya una razón. Recordemos que también nuestros hijos están pasando por cambios. Pero como les digo, es una evaluación general de todo lo que usted está viendo, lo que puede, ¿verdad?, llevarlo a identificar este tipo de problemas. Que usted va sumando esto sí, esto también, esto también, ¿verdad? Son señales, resentimiento, que usted vea que ese joven está todo el tiempo con molestia, resentimiento, secretividad. Vemos a nuestro hijo haciendo cosas todo el tiempo en secreto, se mete en el cuarto, saca cosas, guarda las cosas en gaveta, no quiere que nadie lo vean, todo el tiempo tiene la puerta cerrada, está enajenado, ¿verdad?, del resto de la familia. Usted lo ve hablando por el teléfono y de repente cuando usted llega, cuelga, o no quiere que usted dé a poner el teléfono a otro lado, cosas que no son normales. Es un poco sentido común, ¿verdad? Usted sabe cómo es su hijo o su hija y de repente lo ve que está teniendo cosas que no son normales o que son demasiado visibles, demasiado obvias. Niños que empiezan a ser intolerantes a las críticas, sean críticas reales o en su mente, porque a veces, precisamente porque tienen este problema, pues responden a situaciones que, aunque usted no necesariamente les esté haciendo algún tipo de señalamiento. Mal uso del dinero o de repente vandalismo, delincuencia, que alguien se queje, un vecino se queja que de repente su hijo le rompió algo, le pateó unas matas, le dijo algo, le gritó algo. O que usted también, pues, vea situaciones de que usted le pone dinero a su hijo o le da una mesada y esa mesada, de repente, no se está utilizando adecuadamente o nunca tiene dinero. Pero usted tiene que buscar explicación, ¿verdad? Importante, muy importante. Y aislamiento. Como les dije ahorita, es una señal típica, pero también puede ser una señal de depresión. Los jóvenes, los jóvenes de por sí prefieren estar aislados, prefieren estar en su mundo, ¿verdad? Porque es parte del proceso y de los cambios de la juventud, de los cambios de la adolescencia. Pero tienen que compartir con la familia. Normalmente pueden tener periodos así o momentos así, pero en general también comparten con la familia, van a comer en la mesa, si hay que salir, se sale, ¿verdad? Si hay que ir a una actividad. Pero cuando usted ve un aislamiento fijo, que es todo el tiempo, eso puede ser una señal de que nuestro niño o nuestra niña pues puede estar teniendo problemas. Y el último aspecto, el aspecto físico. Y es uno bien, bien notorio. Niños que ahora se les está dando más catarro, que les está dando quizás, están menos propensos a tolerar enfermedades como el flu, por ejemplo, la influenza. Catarro, se están enfermando con más frecuencia, obviamente porque tiene su sistema inmunológico más débil por el consumo de sustancias controladas. Cambios en los hábitos alimentarios. De repente no quiere comer, ha perdido el apetito o está comiendo en exceso. También pasa que está comiendo en exceso, en exceso, en exceso. Pero descontroladamente, tenemos que entender, ¿verdad? Nuestros niños están creciendo y van a necesitar más calorías porque están quemando más calorías. Eso el mismo cuerpo lo pide. Pero si usted ve que hay un descontrol, la palabra descontrol es salirse de los patrones normales, puede haber un problema. Que la apariencia del joven de repente sea paliducha, que se vea ajado, que no se vea como una persona saludable. Puede ser una señal, ¿verdad? De que se está utilizando este tipo de sustancia. Y por último, y esto es uno de los mayores problemas, problemas de sueño. De repente no están durmiendo, se acuestan tardísimo o están durmiendo en exceso. Lo que quieren es estar durmiendo todo el día, quieren estar aislados todo el día, encerrados en el cuarto, sin hacer nada. Eso puede ser señal de que nuestros hijos pueden estar teniendo problemas de consumo. ¿Verdad? Como les digo, lo importante es que usted vaya haciendo un cuadro. Y mire, si su hijo o su hija, usted tiene sospecha de que está teniendo problemas de consumo de drogas, hay que tratarlo y hay que llevarlos a profesionales de la salud. Importante que cuando nosotros hablemos con nuestros hijos, vayamos a tener esta conversación sobre las drogas, ¿verdad? Sobre todo cuando ya están entrando en las edades donde pueden estar expuestos. Usted le diga, mira, quizás en algún momento del futuro alguien te ponga drogas o te ofrezca drogas. Es importante que digas no. Porque como tú bien sabes y como te hemos dicho en casa, las drogas traen unos problemas. Te pueden traer problemas en la salud, te pueden traer problemas en términos de tu conducta, de tu futuro, puede poner tu futuro en riesgo, pero aparte de eso, incluso las drogas pueden llegar a matar. Y nosotros, porque te amamos, porque te queremos, no queremos que tú pases por nada de eso. Si en algún momento tú tienes una presión de amistades o de conocidos a un grado tal que no, que te estás viendo difícil, se te está haciendo difícil decir que no, me llamas. Tú sabes que tú tienes la libertad de llamarme a cualquier hora. Llama a papá o a mamá y nosotros te vamos a ir a sacar del problema. Y nosotros te vamos a aconsejar y te vamos a decir qué hacer. Porque tú sabes que por nuestro amor somos capaces de protegerte de la manera que sea. Así que en esta casa hay un verdad, hay un sistema de honor, hay un sistema de confianza. En el momento en que nosotros dudemos de que no se está siguiendo esa confianza, de que tú violaste la confianza que te estamos dando, entonces nosotros nos vamos a reservar el derecho de hacerte pruebas de droga. y de acuerdo a lo que sea que pase, entonces tomaremos las acciones pertinentes. Nosotros confiamos en ti, queremos que tú estés bien y confiamos en tu juicio. Te estamos diciendo esto porque te amamos, pero si algo estamos seguros es que no vamos a permitir que tú caigas en algo que te puede hacer daño, incluso te puede llevar a perder tu vida. Y ese es el diálogo, básicamente. Tengo un diálogo sincero, háblele, ¿verdad? Los diferentes tipos de drogas que existen, las drogas químicas, que muchas se dan con pastillas, drogas incluso que son medicamentos, ¿verdad? La marihuana, que aunque se ha descubierto que puede tener muchos beneficios medicinales, mire, la marihuana también crea dependencia, crea depresión, se vincula a ciertos aspectos de esquizofrenia. Así que, y se ha puesto muy de moda porque si bien puede tener, ¿verdad? Unos beneficios médicos que no los pongo en duda, la realidad es que sigue siendo una droga y no es lo mismo, ¿verdad? Hoy día, mucha gente está abusando de la marihuana porque cualquiera le da cualquier cosita y va a buscar marihuana porque es que quiere curarse. Y sabemos lo que hay, que no necesariamente esa es la voluntad. Así que es importante que pongamos a nuestros hijos al tanto, que los supervisemos porque los amamos y porque lo queremos bien. Y antes de concluir el episodio de hoy, les invito a que visiten nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Facebook, bajo YoSoyUnPapiPR. También pueden, pueden seguir nuestro podcast en Spotify, iTunes o Google Podcast oprimiendo el botón de suscripción y clickeando el icono de la campana para que reciba las notificaciones cada semana cuando subimos un nuevo episodio y no se pierda ni uno más. Y por último, miren, puede suscribirse a este canal de YouTube que les va a ser de gran ayuda. Semanalmente nosotros subimos videos, ¿verdad? a menos que nos pase como la semana pasada que estábamos enfermos, pero ya estamos nuevamente bien y con mucha energía para seguir llevándole a ustedes todo este proyecto, toda esta información que con tanto esmero, con tanto cariño, ¿verdad? Hacemos para que ustedes hagan como padres y como madres la mejor versión posible. Así que les agradezco mucho su sintonía y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast.